¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imaginó con total desprecio la sumisión de los cuerpos muertos vendidos alrededor Carnado de odio y rencor, el gobierno sus manos armado Cegado por la humillación, decidió vaciar el cargador Fuego como en el viejo salón, un vendido film de barqueros Miedo desde el televisor, oye mi casa producto del miedo Fuego como en el viejo salón, un vendido film de barqueros